Amigos, el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Torres, médico veterinario, docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA y también es juez nacional e internacional equino. Doctor, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación a Pasión Equina TV. Bueno, el día de hoy, doctor, vamos a hablar lo referente a instalaciones en los criaderos equinos. Por favor, háblenos un poquito, empecemos por la parte de las pesebreras. Sí, las pesebreras, como todos sabemos, los caballos son animales gregarios. Ellos estaban acostumbrados antes a vivir en el campo, en el monte. Nosotros los guardamos en estos sitios, las pesebreras, entonces debemos brindarles las mejores comodidades para que ellos tengan un buen ambiente ahí y evitar que obtengan vicios, que llamamos vicios de pesebreras. Las pesebreras, el ideal sería una medida de 3.50 por 4 metros, las dimensiones. En su piso, es muy recomendable que sea un piso que filtre los orines del caballo o de la yegua, que puede ser en recebo, si es en cemento, debe tener un buen filtro en el centro. En tierra también puede ser, las he visto también que las hacen en madera, en adoquín, ese piso. Pero lo importante es la cama. La cama, el ideal es la viruta y ojalá que tenga un grosor de unos 20 centímetros para evitar que el caballo vaya a tener dolencias musculares, problemas de tendones, problemas de cascos, problemas de ligamentos. Los bebederos. En las construcciones de pesebreras existen bebederos de cemento, bebederos en balde, bebederos en llanta y los bebederos automáticos. Los que son construidos dentro de la pesebrera es muy importante que estén enchapados en baldosín, en azulejos, para así revisar todos los días que le están lavando el bebedero y le están cambiando el agua al caballo. Los caballos son muy selectivos para el agua. Si el agua no está limpia y no está cambiada todos los días, no toman agua. Y si no toman agua, podemos tener secuencias de cólicos. El bebedero automático. Es muy bueno porque el caballo está tomando agua fresca siempre. El problema cuál es? Que nunca sabemos si tomó agua o no tomó agua porque el bebedero siempre está lleno. El ideal por manejo es el bebedero en balde. Es un balde que se puede remover, se puede lavar, se puede desinfectar. Y podemos cuantificar cuánta agua toma el caballo al día. Y el más económico, ¿no? Sí, claro. También por costos. Es muy importante que el bebedero quede en una esquina opuesta al comedero, para evitar que con la comida ensucien el agua y entonces el caballo no vaya a tomar agua. Y ese comedero también puede ser, o en llantas, lo usamos mucho en varios criaderos. Los caballos del caballo criollo colombiano usan mucho las llantas con una base en madera como comedero, en cemento también. La altura de ese comedero, si nosotros vemos los caballos en un potrero, están comiendo del piso. Entonces, lo más abajo posible en el piso para que ellos coman de ahí y poder evitar problemas de columna y aplomo, sobre todo en potros y en animales jóvenes. Doctor, ¿la luz qué tanto incluye dentro de una pesebrera? Uy, muchísimo. Las pesebreras, es muy importante que en el techo exista una claraboya para que permita la entrada del sol, sobre todo el sol de la mañana, porque el sol nos ayuda a que nos dé vitamina D en el caballo y esto nos fija el calcio en los huesos. Y la ventilación también es muy importante, que tenga buenas ventanas, buena areación, el techo un poco alto, en tierra caliente, más alto todavía para que las pesebreras sean más frescas. Doctor, he visto pesebreras en donde los animales están prácticamente encerrados, no hay comunicación de un animal con otro animal. ¿Qué tanto puede influir esto en el comportamiento en que ellos tengan los vicios de pesebrera? Muchísimo. Como te había comentado antes, los caballos son gregarios por naturaleza. Ellos necesitan la compañía de otros caballos. Entonces, estos caballos que están totalmente encerrados, sin buena luz, son esos caballos que salen asustados, nerviosos, los que llamamos pajareros. Los caballos que no es el brío lo que están mostrando, sino un temor. El brío genético, que así lo cojamos desde potricos y tiene buen temperamento y buen brío genéticamente, ese caballo no va a cambiar. Así lo estemos tocando todos los días, tenga compañía con otros animales, tenga una pesebrera abierta, no va a pasar absolutamente nada. Doctor, ¿influye en algo el hecho que la pesebrera sea en cemento, sea en madera? ¿Qué tanto influye el material en que se construyen las pesebreras? Los costos, básicamente. En tierra fría, pues una pesebrera en madera con muchos huecos, pues puede entrar el aire y nos va a dar mucho frío. Y en cemento o en material, pues una pesebrera mucho más abrigada, más resistente, no vamos a tener necesidad de estar cambiando tablas a toda hora. Recuerde que en muchos caballos, a algunos les gusta darle patadas a la pared o a las tablas, o pegarse ahí a chupar aire, entonces se las empiezan a comer por estar desesperados en el encierro. En algunas razas, como en los caballos de salto y adiestramiento, utilizan unos balones que se los dejan colgados en la mitad de la pesebrera para que el caballo pueda jugar con ellos y no se distraiga. En los caballos de carreras, en muchos de ellos, meten un chivo con el caballo para que el caballo no esté estresado y ese cordero los acompaña. De compañía y le ayuda a pasar el tiempo, por decirlo así. Así es. Doctor, las dimensiones de una pesebrera, por ejemplo, de un reproductor, una yegua con cría, ¿varían en tamaño? Sí, una yegua con cría, el ideal sería una pesebrera de 6x4, que en esa misma pesebrera se podría utilizar para que la yegua diera cría ahí adentro. Es importante que las yeguas, dependiendo de donde esté la finca, si estamos en la sabana de Bogotá con estos fríos, a la madrugada las yeguas les gusta parir hacia la madrugada, donde hay mayor tranquilidad, estando a una temperatura de 37.5 a 38.5 dentro del vientre de la madre, para caer a menos uno o a dos grados, ese potrico por ese shock térmico a veces ni se levanta y no toma los calostros que es donde están, todas esas inmunoglobulinas, el sistema de defensa del neonato y está algo muy importante que es esa glucosa que le va a dar la fuerza o la energía para él poderse parar y poder salir adelante. Entonces, si nosotros tenemos una pesebrera con muy buena cama, con muy buena luz, con muy buen espacio, la yegua puede parir ahí tranquilamente, en un sitio más caliente, más adecuado y sin el riesgo de que en el potrero pueden existir perros que vengan a atacar la cría por comerse la placenta. Entonces, toda esa parte de manejo, o que una yegua necesite atención médica, estando dentro de una pesebrera va a ser mucho más fácil. ¿Es por facilidad en el manejo, en ayudarla en el parto, etcétera? Sí, sí, se necesita.